¡Veamos! ¡Túbalo! ¡Táganme una gotita! ¡No es que sable! ¡Por favor! ¡Fáquidamente vamos avanzando! ¡Hace a poder! ¡A los inspectores! ¡A los inspectores! ¡Poder acceder a la plaza! ¡Son los diputados, papá! ¡Son los diputados, papá! ¡Son los diputados, papá! ¡Son los diputados, papá! ¡Son los diputados de la Nación! ¡No, no, no, no! ¡A usted, no! ¡Son los diputados de la Nación! ¡No, no, venid! ¡Pará! ¡Pará! ¡Que están los diputados de la Nación! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, Carlos! 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 Gracias.